¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Los invito a aprender una canción bastante antigua que me pidió el hermano Eber que se llama Pon tu mano en la mano de aquel. Con tu vida podrás hacer que otros vengan hacia Él. Pon tu mano en la mano de Cristo de Nazaret. Hay personas que viven en una completa niebla y se encuentran en sitios que nada le dejan ver. Sin saber que hay un ser que les brinda una vida libre y eterna. Pon tu mano en la mano de Cristo de Nazaret. Pon tu mano en la mano de aquel. Bueno, esta canción tiene dos estrofas y el coro. Comenzaría con el coro, después tiene otra estrofa, coro y otra estrofa. Le voy a dejar la letra completa en aleguitarra.com. En cuanto a la melodía, puede haber alguna variación. Según la traducción y según las versiones, estuve escuchando algunas versiones en inglés y otras en español. Esta creo que es una linda manera de cantarla, pero no le va a afectar demasiado los acordes. En cuanto al ritmo, básicamente, es para arriba y para abajo. Solo que una de las veces para abajo como que lo hago un poquito más acentuado. Eso, como siempre digo, lo que pueden hacer es cantar varias veces junto con el video hasta que ustedes encuentren un ritmo que les salga de forma natural. Espero que sea una guía, por lo menos para poder aprender esta preciosa canción. Nos vemos en otro video cuando ustedes quieran. Chau, chau.